Me he puesto la camiseta porque aunque hemos perdido el otro día, vamos a ganar los dos que faltan y vamos a clasificar. ¿Sí o no? Hablemos de fútbol. En mi barrio había fútbol de sobra y pocas pelotas para jugar. El gordo Ariel, el que traía la de cuero, recibía el mismo trato que un crack. Carlitos la llevaba como atada y al capo no le gustaba trabar. Un tal Checheche lloraba junto al palo por las cosas de las cuales hoy reirá. Cuando vuelvo a aquel botrero de la vida, a jugar ese partido sin comienzo ni final. La pelota es la eterna compañera, rueda y rueda, que no deje de rodar. Juan Díaz, te esperaba en el área, con dosis de rudeza y calidad. Pura pinta volaba de palo a palo. Con el buzo que acababa de estrenar, la garza siempre pegado a la raya. El lado de la fábrica de pan. El negro yogui la metía en su propio arco. Y los muchachos se acuerdan de su mamá. Cuando vuelvo a aquel potrero de la vida, a jugar ese partido sin comienzo ni final. La pelota es la eterna compañera, rueda y rueda, que no deje de rodar. ¡A mi queso! De zapatillas cantada. Milagro de alegría popular. ¡Ay vecina, no nos rompa la pelota! No es un insulto, es un pedido liberal Cuando vuelvo aquel potrero de la vida A jugar ese partir sin comienzo ni final La pelota es la eterna compañera Ready, ready, que no deje de rodar Cuando vuelvo aquel potrero de la vida A jugar ese partido sin comienzo ni final La pelota es la eterna compañera Ready, ready, que no deje de rodar Cuando vuelvo aquel potrero de la vida A jugar ese partir sin comienzo ni final La pelota es la eterna compañera Ready, ready, que no deje de rodar Ready, ready, que no deje de rodar Ready, ready, que no deje de rodar Ready, ready, que en la suena de román Rueda y rueda que no deje de robar